Hoy vamos a hacer que el robot pueda seguir el rastro de una línea con un solo sensor. Esto es una continuación de nuestro anterior video en donde usamos el sensor reflectivo infrarrojo CNY70 que estará mirando hacia abajo para detectar la superficie en donde pueda reflejarse la señal infrarroja y detectar variantes. Como por ejemplo en el color blanco existe rebote de señal infrarroja y en cambio en el color negro desaparece por completo la señal. También hemos aplicado una concuerta lógica NAND para reforzar esa señal del sensor y generar un estado de salida más estable. Para controlar los motores seguimos usando el ULN2803 ya que tiene una buena capacidad de control de carga en consumo ideal para estos motores de nuestro robot. Este circuito integrado está siendo patrocinado por UTSource una gran empresa de componentes electrónicos. En su página web UTSource.net lo encontrarás en buenos precios al circuito integrado ULN2803. Es un buen driver para controlar estos motores que lo estaremos usando en este video. Muy bien, el siguiente trabajo que tendrá que realizar nuestro robot será en seguir esta línea de color negro en donde toda la superficie es de color blanco. La línea tiene un grosor de un centímetro y medio y tan solo debemos usar un sensor para completar este propósito. Usaremos el mismo circuito pero vamos a cambiar la secuencia lógica que hará alternar el comportamiento del robot. Vamos a ver cómo lo hacemos. Utilizaremos dos compuertas NUT en donde sus dos entradas estarán unidas asimilándose como las compuertas inversoras NUT. Cada salida de estas compuertas se conectarán con un motor. Esto permitirá controlar los motores por separado. Pero como solo contamos con un sensor vamos a distribuirla esa única señal para ambas compuertas pero de manera serial. Recordemos que cuando detecte el color blanco equivale al BIC 1 y si es de color negro su valor equivale al BIC 0. Lógicamente hablando en digital. Entonces cuando detecte el color blanco se envía un BIC 1 por aquí. Invertiéndose esa salida a 0 apagando así el primer motor. Y es porque este driver necesita una señal positiva en su entrada para poder activar el motor. Así que por el momento este quedará apagado. Pero aquí sucede algo diferente. Si aquí es BIC 0 entonces le llega a esta compuerta. Y lo invierte volviéndolo 1. Y eso activa el segundo motor. Por lo cual el robot comienza a trabajar con un solo motor. Ahora si sucede al revés. O sea detectando el color negro. Aquí sería 0. Su salida sería 1. Activando este motor. Y si aquí le llega 1. Será 0. Apagando el motor anterior que estaba activado. Y esto hará todo el tiempo cada vez que el sensor detecte simultáneamente los colores. Puenteamos entonces las compuertas para activar esa secuencia en los motores del robot. Le colocaré un diodo LED en cualquier salida de las compuertas para ver ese cambio lógico que realiza al detectar. Para alimentar el robot solo usaremos 3 pilas generando 4.5 voltios. Y es que necesito que el robot se mueva un poco lento. Para que me pueda detectar la línea y realizar esa secuencia que implementamos. Y ahí está con tan solo un sensor. Logramos que nuestro robot pueda seguir el rastro de una línea. Aunque se vea algo fácil el trabajo que hace el robot. Realmente es un reto que logre el objetivo usando solo circuitos lógicos. Y aún tiene fallas. Pero estará abierto a mejorarse. Espero que te haya gustado el video. Házmelo saber en la caja de los comentarios. Deja un me gusta y suscríbete activando la campanita. Y apóyame siguiéndome en mis redes sociales. Para seguir compartiendo más tecnología. Soy Androbot y que tengas buenos días, tardes o noches. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.